Hay cosas en la vida que no se pueden olvidar Tú has querido olvidarme y no lo puedes lograr Hay cosas en el amor que son más fuertes que la voluntad Tú has querido olvidarme, tú has querido dejarme Pero inútil será, buscando lo imposible Quisiste despreciarme como si tú pudieras burlar al corazón Y como no pudiste matar lo que no ha muerto Mi corazón ha vuelto a creer en nuestro amor Buscando lo imposible Quisiste despreciarme como si tú pudieras burlar al corazón Y como no pudiste matar lo que no ha muerto Mi corazón ha vuelto a creer en nuestro amor Quiero que tú comprendas que para querer hay que creer Querer creer, creer, creer en nuestro amor Hay cosas que no se pueden olvidar Y una es nuestro amor, que divino es amar Querer creer, creer en nuestro amor No pudiste matar lo que no ha muerto Y mi corazón cree en el amor Querer creer, creer en nuestro amor Mejor creer que no creer Y no habrá barreras que detenga esta pasión Querer creer, creer en nuestro amor Por alto está el cielo, por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo Creer, creer, creer en nuestro amor Ay, 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 ay Para enamorarnos tenemos que creer en nuestro amor Creer con alegría, qué hermoso es Creer en nuestro amor Un ramo de rosas te significa Creer en nuestro amor Divina y sana es nuestra relación Creer en nuestro amor Vivir el amor, vivir el amor con sabrosura Creer en nuestro amor Reencontrarnos y mimarnos beso a beso Creer en nuestro amor Ahora estás aquí a mi lado corazón Creer en nuestro amor Traigo muchas caricias, muy sabrosita pa' ti Creer en nuestro amor Hay cosas en la vida más grande que la voluntad Creer en nuestro amor Chinita no machismes, ni llantos, ni rencores Creer en nuestro amor Vamos a vivir el aroma de los amores Creer en nuestro amor A tumbar la barrera de la duda Creer en nuestro amor Querer, creer, 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 creer Creer en nuestro amor Yo te amo y me muero por eso Creer en nuestro amor Y que viva el amor